¿Cuál es la salvación? ¡Puede más, ¿estás estando? ¡Puede más! No me importa, igual encontré la salvación. ¡Puede más, no siento que ya no voy a morir! ¡No se llaman, no se llaman, no se llaman! ¡Ya se llaman! ¡No se llaman! Ya no tienes pintura. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puedo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya viste que se llevan ahí! ¡Ahhh! ¡Esto se llaman! ¡Esto se llaman! ¡Ay! ¡Yo no tengo un arte! ¡Yo no tengo un arte! ¡Pero se ve! ¡Pero se ve! ¡Ahhh! ¡Esperdí, está el mismo arte! ¡Ahhh! ¡Ya no puedo! ¡Ah! ¡Ya no puedo! 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 ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Parepa! ¡Ya no veo! ¡Ya no veo! ¡No disparan! ¡Ahh! ¡Parepa! ¡Mamá! 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 Apóyame, esta es un tirado del piso. No. ¡No! 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 ¡No me voy a tocar! ¡No! ¡No! ¡Esto ha sido un tirado! ¡No! ¡Alto! Creo que mi papá ya no tiene... ¡Este! ¡No! ¡Yo no quiero repetir! ¡Yo no quiero hacer el video! ¡Nadio dispara! ¡Que nadie dispara! ¡Espara! ¡Escucharon! ¡Escucharon! ¡Ahhh! ¡Escucharon! ¡Escucharon! ¡Ahora!